Hay unas gotas que luego se les ponen rojos los ojos normalmente y las usan así como de que nada más me la pongo y ya, se me puso blanco el ojo y ya Pero no saben que esas gotas, si las usas por mucho tiempo, tienen un efecto rebote El efecto rebote es que se te va a poner rojo el ojo, te la pones y ya no te va a funcionar, o sea, efecto rebote y ya lo vas a tener rojo el ojo Si hace como que lo haces fuerte, ¿no? Ajá, o sea, resistente Resistente Lo que antes lo atacaba ya no le hace nada Ajá, porque hace cuenta que cuando te pone, o sea, cuando se te ponen rojos los ojos es que se dilatan los vasos Es porque fumaste mota Porque fumaste mota, justamente Ándale, perdón No, pues sí, los que fuman mota se ponen así como que la gota y ya, para que nadie sepa que fumé mota Pero pues no saben que, o sea, primero fumaron mota y segundo, el efecto rebote le va a hacer cañón Ah, o sea, si te aplica también para los motos Sí, para los que, ajá, porque tienen como que ya su gotita para que nadie se dé cuenta que fumaron mota Sí, es la vieja confiable La vieja confiable, exactamente Entonces, ya cuando, te digo, lo usas por bastante tiempo, o sea, el ojo rojo se te pone por los vasitos, ¿no? Que tienes, las arterias Las arterias Las arterias que tienes Entonces, ya cuando es el efecto rebote es porque ya esas, tanto se dilató y se hizo chiquito, tanto así, tanto así Que ya basta, ya no puede O sea, ya dio su máximo Ya dio su máximo, ya no puede Entonces, ya se te quedan rojos los ojos y dicen, ay, no, ¿por qué? Si yo me pongo mis gotas, ¿no? Ajá Pero, pues ¿Y si se puede solucionar eso? ¿Ya después cuando ya hizo resistencia? Me parece que no, creo que ya no Pero, por ejemplo, ahí ya tendrías que ir con un oftalmólogo, ya no con un oftalmólogo Porque el oftometrista te va a decir, bueno, ya que te ayudo, o sea, ¿cómo te...? Sí, ya la cagaste Ya, ya, exacto, ¿qué te doy? ¿Qué gotas te doy para que no se te vea así el ojo? Entonces, ya tendrías que ir con un oftalmólogo, pero podrías haberlo evitado si hubieras ido con un oftometrista y te hubiera dicho No uses estas gotas porque tienen efecto rebote y después se te van a poner rojos los ojos Y después ya no te va a hacer Ya no te va a hacer efecto Aunque te eches todo el pinche bote, no se te va a quitar Exactamente, entonces ya ven con un oftalmólogo para ver qué te puede hacer Exactamente Ah, qué chido Entonces O sea, pero entonces lo aprendes dentro de la carrera Ajá O sea, porque supongo, bueno, no sé si tú, ¿verdad? Ajá Pero yo por lo menos antes de que me lo dijeras, no sabía Entonces, sí, como que hay ese crecimiento Hay muchas cosas, ajá, que te dicen Porque, o sea, tú puedes llegar y decir, por ejemplo, vista cansada Ah, no, pues quién sabe, mi mamá tiene vista cansada Pero, por eso te digo, se llama presbicia Y les pasa a todos Ok Entonces, y no solamente se arregla con Ah, voy al tianguis y me compro un lente de más dos Porque esos son los lentes para vista cansada Ok No sé si has ido alguna vez O has escuchado como que dicen Ah, aquí tengo lentes para vista cansada y están todos así No me ha tocado porque mis lentes no son de ese tipo Ah, es que O sea, nunca he preguntado así como de Ajá Ahorita no he necesitado, gracias a Dios Sí, sí Pero sí he visto que como que sí tienen secciones Ajá Lentes, tal vez, digamos, como para manejar Ajá Para la noche, no sé, los traileros que se les va cansando la vista Ajá O sea, eso sí lo he visto, pero de vista cansada, la neta, no No, yo sí lo he visto O sea Por ejemplo, más si vas al centro, también hay ahí Ajá De vista cansada Sí, sí Y de hecho justo fui el sábado Ok Y este Y iba pasando por un puesto así y un señor le dice Ay, ¿tienen lentes para vista cansada? Y le dice, sí, aquí están, ¿de qué quiere? De más uno, más dos Y yo así que Ay, señor, ¿cómo le explico que así no se compra los lentes? Ok Pero muchas veces la gente dice Ay, no, es que no voy a pagar tanto por unos lentes que pueda encontrar aquí ¿Para qué voy a...? ¿Para qué me hago el estudio? Ajá ¿Para qué? O sea ¿Para qué invierto? Exactamente, pero pues no O sea Y por ejemplo, usar esos lentes que te puede provocar O sea, por ejemplo, ahí ellos nada más te la venden así, así como de que Ah, pues, ¿cuál le queda bien? Ajá ¿Cuál le queda bien? ¿Cuál quiere? ¿Qué armación quiere, no? ¿Cuál se me ve más bonito? Ah, no, pues este, ya lo compré, ¿no? Y sí te ayudan, o sea, ya ves más claro las cosas de cerca Y dices, ah, sí Pero después de un tiempo ya no te funcionan Y compras otros y otros y otros Entonces nosotros tenemos O sea, nosotros los optometristas Les hacemos el examen, tanto de lejos, de cerca Sí Y tienen una graduación acorde a lo que necesitan, acorde a su edad Ok Y no sé, por ejemplo, la persona compró un más dos Ajá Y le correspondía por su edad un más uno Pero ya compró un más dos O sea, se está chingando, ¿no? Porque Ajá, ya está sobrecorrigiendo O sea, está poniendo más de lo que necesita Entonces ya después ya no le va a servir Ya le va a servir un más tres Y, o sea, está adelantado Y ya después nosotros como de que, bueno ¿Qué lente le pongo ahora? Sí, ya se, ya se Sí Eh, digamos como si Como si se vea automedicado Ajá Bueno, un por dos Entonces como de que Y ya luego te dicen No, pues es que usted no me ayudó A ver, ¿por qué no me ayuda? Pero pues no saben por la desinformación De que lo compraron ahí Y no les dijeron O ni siquiera saben Este, les dijeron No, pues Sí, sí, sí O sea, ahora como te ayudo O sea, de que sí le puedo ayudar Le puedo ayudar Pero pues, o sea, ya se Adelantó el proceso Sí, o sea, esto se pudo haber prevenido Exactamente Con un más uno Y ustedes se tomó un más dos Exactamente Ok Entonces Está eso de O que vas al A ¿Qué es el centro? O es este Nayende Nayende Sí, sí Que están de que luego Luego sales del metro Y quiere lentes, quiere lentes Hacemos el examen en cinco minutos Hay un chingo de Ajá, el examen gratis Sí, es como de que Y que nomás es la hojita O sea, que ves Sí, o sea, la prueba Porque hay un aparato ya Es el autorefractómetro Así se llama Sí, sí Nada más Te sientan Te dicen Ah, pues ve a la casita Porque luego es una casita O luego es Sí, con globo Con globo, ¿no? Con globo, ajá Y que empieza ese ruidito Ajá Como que Como que de repente La imagen se hace Borrosa Más borrosa, ajá Ajá Entonces, pues ese aparato O sea, bien podemos usarlo Si podemos usarlo Lo saca el resultado estimado No es O sea, por ejemplo Nosotros Como optometristas No decimos Ah, ya con este Ya se lo mando así No O sea, nosotros Es una guía Ajá Es una guía Y ya nosotros Hacemos las pruebas manuales Y ya le damos Y ya le decimos al paciente ¿Cómo se siente? O sea, por ejemplo Porque si nos basamos En esa hojita Muchas veces No ven bien O ven así como Ah, no es que veo Las cosas chiquitas O más grandes O como que veo así Como que me van a caer O sea, cada paciente Tiene su Cada paciente es diferente Ok Y entonces También, no sé Una persona fue con el optometrista Y le mandaron tales lentes O tal tratamiento Y ya va, no sé Su pariente le dijo No, pues es que me va a pasar Lo mismo que a ti Ah, no, pues a mí me mandaron esto Pues tú igual Pues no Es Cada persona es diferente Cada persona tiene que ir Ah, es que yo veo igual que tú Necesito los mismos lentes O le prestas tus lentes Ah, yo veo bien con los tuyos Estos Así me los voy a mandar a hacer Como los tuyos Ok No, no, no Cada persona es diferente Cada persona tiene un tratamiento diferente Tanto de que dices Ay, unas gotas Pues sí, pero ¿qué gotas? ¿Qué gotas? ¿Por cuánto tiempo? Porque no puedes decir Ah, pues es que hoy me siento mal Me pongo la gota, no sé Un antibiótico Me pongo un antibiótico Y ya Y nada más me lo puse esa vez Y ya otro día me siento mal Y ya también otra vez Pues no, porque Es un antibiótico también tiene Otra situación que te puede causar Así como un medicamento O te puedes hacer resistente A ese medicamento Y ya es como de Bueno, pues ahora te tengo que recetar Uno más fuerte Porque te hiciste resistente A, no sé Sí, sí, sí Comúnmente como Tomamos paracetamol Sí, como la gente cuando Tiene gripa o así Y ya Como que sabe las pastillas Que ya le tiran Y ya después ya no le sirven Y ya, ah, pues una loratadina Pues no Sí, sí Y tienes que ir con el médico A que te diga O sea, si el médico te dice Ah, sí, una loratadina Pues ya Pero ya fuiste con el médico Sí Que te dijera que sí Ya fuiste con un experto En el tema Ajá Un profesional de la salud O sea, ya cualquier cosa que pase Exacto, ya le dices Oye, ¿por qué me pasó? Si usted me dijo Ahí sí ya la puedes hacer de pedo Ajá, exactamente Oiga, su diagnóstico estuvo mal Ajá, o sea, porque luego llegan y dicen No, pues es que ya me puse tales gotas Ya no me funcionan Pero ¿por qué se las puso? ¿Quién le dijo? Sí Pues no, fue antes No, pues es que la última vez que vine Ajá, la última vez que vine Y me sirvieron Es lo mismo Sí Porque, por ejemplo, las gotas tienen un tiempo de vida Haz de cuenta, las abres Tres meses Ajá Y ya las tienes Ok Porque se pueden contaminar Porque les puede entrar bacterias Lo que sea Le entran, no sé Tú dices Ay, pues así, no sé Un año me recetaron unas gotas Todavía me quedan un poquito Ah, pues me los pongo ahorita Pues no Porque ya están contaminadas Y eso te puede provocar Una reacción en el ojo Ajá, o sea, ya están contaminadas Exactamente Te provocas una infección Y ya tienes una infección Y ya es como de que ¿Y ahora qué hago? Y ya te pone O vas a, no sé Tal pariente te dijo No, pues ponte tales gotas Ah, pues ya me voy a poner las gotas Que me dijeron Pero no fuiste con el optometrista Y el optometrista puede hacer todas esas cosas Pero por eso te digo O sea, es muy O ni saben que es un optometrista O menosprecian al optometrista Y diciéndole Ah, nada más unos lentes Mejor voy con el oftalmólogo Sí, sí, sí Pues no, los optometristas También tenemos la facultad de hacer